Seguimos cantando para mi gente, eres mi buena suerte, se llama la que sigue, avanzamos Puedes papiciar volumen 2, la abandono nona, ánimo viejo Eres mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mi Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz Antes de tu llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Con cariño, para toda la gente que le gusta la música rancherita Buena suerte con la abandonadora Si, si, si Como seguí al marino, vas guiando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa, trebol de cuatro hojas, mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Lo que había entre tú y yo, es cuestión olvidada Las heridas de amor, que sufre el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no la voy a negar Fue una mala experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte del alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo este dolor Por todo este dolor No te guardo rencor De este amor ya no hay nadie Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo, es cuestión olvidada Ojalá que el amor Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te de ama no llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música No fue fácil lograr Arrancarte del alma Arrancarte del alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo este dolor No te guardo rencor No te guardo rencor De este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te de ama no llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te de ama no llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas